Disimular O importante es disimular Que no se enoje Que no se enoje Que se ve igual Que se me entiende Que algo va a cambiar Nomás, 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 nomás games Ecom es tu resultado Nomás, 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 nomás games Todo el disimulador Disimular O importante es disimular Que no se enoje Que no se enoje Que se que igual Que se me entiende Que se me entiende que algo va a cambiar Adorador Por estas verbas Namorados de sí mesmos Icapaces de ver No hay salón No hay salón No se enoje No hay salón 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!